El municipio de General Suazua te invita a celebrar su ciento cincuenta y seis aniversario del primero al diez de marzo en la plaza principal. En el Jardín Cerveza tendremos como presentación estelar a... A cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz, yo te necesito. Maquillaje a granel, usaba a diario y vendía su piel. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Niñera! Un suelo de mi país, hermano. Un suelo de mi país, hermano. Sí, sí, un mando caña, sí. Una estrella totalmente, muestras tesoros para mí. Además, Grupo Los Más Buscados. Me hiciste pedazos. La Evidencia. Grupo La Invasión. Con respeto tienes toda mi atención, no le hace que no vengas a rogarme. Pero qué triste estoy. Los Cordiales de Nuevo León. Ayer te vi llorando. Los Dos Palomos. Como quisiera. Israel y su alto calibre. Igual que yo. El Grupo Mando y Mando. Los Hermanos Flores. Grupo La Evidencia. Si acaso tú me dieras un poquitín de amor, un poquitín de amor, un poquitín de amor. Habrá comida típica, jardín cerveza y la entrada general a jugos mecánicos por solo 80 pesos. Asiste y diviértete. Gobierno Municipal de General Suárez. Gobierno Municipal de General Suárez 2018-2021. Juntos, haciendo historia.